John Martínez, CEO y fundador de JockLogic, con más de 30 años de experiencia en la industria de eventos. Hola John, gracias por volver. John tiene un entendimiento y un acercamiento de manera profunda sobre las necesidades de las organizaciones, asociaciones y quienes se encuentran inmersas en ellas. En sus 14 años de su carrera profesional, se desempeñó como organizador profesional de congresos. Luego de tener esa experiencia, fundó JockLogic en 1997, donde hasta hoy lidera un amplio equipo internacional que brinda tecnología de punta en lo que se refiere a la gestión de eventos. John tiene un doctorado en física cuántica, me sorprendió, qué bueno, John, en el Massachusetts Institute of Technology y ha sido nombrado como uno de los top 100 movers and jackers in events por Even Bright. En el 2020 entró en la lista de las 100 personas más influyentes en la industria de los eventos y es uno de los top 50 de virtual meetings and event innovation por EventX. Así que sin más preámbulos, John, un placer que te hayas hecho en un lugarcito en tu agenda desde Inglaterra y hasta ahora que ya es muy tarde por allí. Así que la pantalla es toda tuya. Bienvenido una vez más. Gracias, Pau. Voy a compartir mi pantalla, voy a compartir mi presentación. Muchas gracias, Paula. Bienvenidos todos. Lo primero que voy a tratar de hacer es de compartir con ustedes, primero, por qué deberían escuchar cualquier cosa que yo diga, qué sentido tiene, hablar un poquito de mí, de mi pasado, de dónde vengo y por qué estoy aquí conversando con ustedes y luego un poco de la compañía y luego vamos a ver un caso estudio que es particularmente el caso estudio de un congreso mundial. Entonces, nosotros somos unos apasionados en simplificar la vida de los organizadores de eventos y trabajamos con muchas asociaciones médicas y con muchos OPCs en el mundo entero. Tengo la suerte de que trabajo con mi hijo, lo cual es una dicha inmensa. Tenemos trabajando juntos 11 años, el equipo somos más o menos 60 ya regados por el mundo entero y yo considero que somos la compañía más diversa que yo conozco. Estamos regados por todo el mundo y es un calidoscopio hermoso de etnicidades, etcétera, etcétera. Somos una compañía basada en los valores y uno de los primeros valores es que queremos ser más amables de lo necesario, ya que todo con el que nos cruzamos está luchando su propia batalla. Y aquí las palabras claves son bondad, empatía y compasión. Creemos, otro de nuestros valores es no me hagas pensar. No me hagas pensar quiere decir que existe la intención. Todos estos valores son, por supuesto, aspiracionales, ¿verdad? Es como ser buen padre, como ser buen amigo. Uno nunca deja de serlo. Uno es algo que uno siempre ha estado en busca de. Y uno de ellos es no me hagas pensar. Y no me hagas pensar, la palabra clave aquí es queremos que todo sea intuitivo, que la gente lo entienda nada más que con verlo, ¿no? El equipo es un equipo lleno de profesionales con mucha, mucha experiencia. Tenemos mucha gente en el equipo que viene del lado del OPC. Y por qué esto es importante. Esto es importante porque desde ese punto de vista nosotros abordamos todo lo que hacemos. Y en este caso yo quería, hemos creado una serie de herramientas y de soluciones para organizadores de eventos. Y estas las aplicamos en el mundo entero y no solamente son, yo digo que la tecnología, que en un momento determinado el libro es una tecnología, ¿no? La tecnología no solamente es software. Apoyamos a una gran cantidad, 250 asociaciones internacionales alrededor del mundo, algunas de ellas muy, muy grandes, como la Sociedad Internacional del SIDAC. El evento, su evento K, cuatro años de 40.000 participantes y tenemos 16.000 trabajos libres, trabajos de investigaciones. Y luego una serie de OPCs y agencias que apoyamos también en el mundo entero. Entonces, estas son las credenciales por las cuales estamos acá 30 años en el mercado, habiendo sido un OPC por los primeros 14 años de carrera. Y luego desde el 97 estar manejando ShockLogic y creando soluciones y tecnologías y procesos. Porque tecnología no solamente es software, ¿verdad? O una app, es también cómo aplicamos los procesos. Vamos a tomar el caso estudio del Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética. Se llama ISAPS, es un congreso, es un congreso mundial y fue un congreso híbrido. Acaba de suceder, lo tomo como caso estudio porque acaba de suceder hace dos semanas. Y estuve en Viena con el evento y así mismo estuvo todo mi equipo, bueno, todo mi equipo. Una parte del equipo estuvieron allá, viajó de varios lugares alrededor del mundo para apoyar el evento en Viena. Viena, como muchos saben, es la meca, de una manera u otra, de la industria de los congresos. Siendo una ciudad bastante pequeña, siempre está entre los top 3, top 4 de las ciudades en el mundo para eventos y para congresos. Como decía, el equipo es un caleidoscopio hermoso de etnicidades y de acentos y de tonos de piel en esta realidad que vivimos ahora remota también, ¿no? Teníamos cinco años trabajando remoto o teniendo equipos remotos y haciendo Zoom cuando llegó la pandemia. Entonces, estamos un poco más preparados que la mayoría, también lo entiendo. En el evento tuvimos casi mil participantes físicos, allí cara a cara. Hicimos unas cantidades de, aplicamos una cantidad de técnicas para manejar el evento como tal y quiero compartir esto con ustedes. Entonces, una de las, de los grandes retos que tuvimos durante el evento fue que, cómo, cómo hacíamos, el evento fue híbrido, por supuesto. Tuvimos una cantidad de participantes remotos o virtuales que estuvieron, que estuvieron allí presentes, pero de manera virtual. Y para esto, por supuesto, cómo, cómo se hace para que las dos audiencias se comuniquen. Creamos una plataforma virtual o aplicamos las plataformas virtuales nuestras al evento y nos aseguramos de tener cosas como el, el de fondo, siempre la sede, la sede real donde estaban todos los participantes para que ellos pudieran ver cómo, qué era lo que estaba pasando. Esto es el centro de convenciones de Viena, el ACB, el Ostra Center Viena. Y entonces tomamos fotos del Ostra Center para que esto fuese la plataforma virtual, de manera que el que no estaba allí podía encontrarse dentro de la, de la, de la sala. Podía sentir que estaba allí. Y voy a compartir con ustedes una cantidad de, 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 de ejemplos y de casos de estudio de cosas muy interesantes que hicimos para que el evento se diera y fuera exitoso. Por supuesto, la unión entre la, entre la, la audiencia remota y la audiencia cara a cara, era la audiencia presencial, era muy, muy importante. Y esto lo pudimos lograr a través de la aplicación, la aplicación móvil y con la aplicación móvil pudimos crear ese, ese nexo entre el participante remoto y el participante, no solamente está en la plataforma virtual, pero lo que, lo que, lo que, lo que la aplicación móvil permite, es que le permite al participante cara a cara interactuar con el virtual, asistir a la exhibición virtual. No solamente asiste a la, la exhibición presencial, sino que también asiste a la exhibición virtual. Tuvimos más o menos 100 sesiones, en esto cabe destacar la, una sesión de cirugía en vivo que tuvimos durante el, el evento, pero también tuvimos unas, unos formatos muy interesantes y creativos, por ejemplo, algo que aplicamos acá fue que tuvimos sesiones dentro del área de exhibición, porque, por supuesto, como deben entender, esto era un evento presencial de más o menos 2.500 participantes normalmente, 2.500 a 3.000 participantes normalmente, y, 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 y este año teníamos que hacer la, el, 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 el evento de nuevo, pero ya se estaba abriendo un poco más, el evento era final, era, hace dos semanas, hace dos semanas, en septiembre, el evento del, 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 del 2020 tuvo que cancelarse, y, y entonces la decisión, como hablaba, como, 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 nos compartía Jorge al principio, eh, la decisión que, por la que pasa el comité, para poder llegar a, tomar el riesgo, ¿verdad?, porque todo esto es nuevo para todo el mundo, eh, de si el evento iba a ser virtual, o, 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 híbrido, o cómo se iba a ser. Si se fijan, las personas aquí, en este, en esta foto, tienen audífonos, entonces, el, 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 todos tienen audífonos, el, 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 el disertante también tiene audífono, la pantalla está detrás, esto sucede en el área de exhibición, y, entonces, solamente ellos escuchan lo que él dice, y ellos, cuando hay preguntas, se trae un micrófono, y, cuando ellos hacen la pregunta, él escucha lo que se está diciendo, lo que dice la persona. Entonces, todo sucede, es como, en, en Europa se llaman, eh, eh, silent discos, son sesiones silentes, eh, la cual puede suceder dentro del área de exhibiciones. Además, eh, tuvimos un total de abstract, de, de, eh, de, eh, 116 abstracts, de un total de 42 exhibidores, eh, participantes de 73 países. Hubo, ¿qué pasa? Estamos en el medio del COVID, ¿verdad?, y tuvimos unos protocolos que nos fueron impuestos. Entonces, uno de los, uno de los, de los protocolos impuestos por la ciudad de Viena, era que para organizar el congreso presencial, tenía que hacer pruebas diarias. Todo el mundo tiene que ser testeado diariamente. Además de esto, teníamos que, que presentar la ciudad de Viena, ¿cómo nosotros íbamos a controlar si había gente positiva? ¿Cómo sabíamos con quién había estado esta gente reunida? Entonces, lo que hicimos es que dentro de las salas, creamos burbujas en las salas, eh, y en, en la identificación, el individuo tenía una letra que lo llevaba directamente a un área de la sala, y, y, y sabemos, y sabíamos inmediatamente si, eh, que deberíamos, eh, eh, aislar a esa burbuja. Todo el mundo era escaneado en la entrada de la sala, y, y, y para ello podíamos hacer el seguimiento. Eh, 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 creamos un centro de pruebas, había un centro de pruebas justo al lado del, 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 eh, de la, de la sede, y cuando la gente llegaba al, 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 al evento, eh, se le, se, primero se le preguntaba, se le pedía que estuviera vacunado. Y esto es uno de los grandes, eh, filtros que existe en este momento en Europa, y es que tienes que estar vacunado. Si no tienes la vacuna, eh, realmente casi que no puedes asistir al evento. En la ciudad de Viena existen tres condiciones para ir a cualquier parte, para ir a un restaurante, para ir a un cine, para ir, para ir a cualquier cosa. No puedes ir a un bar si no estás vacunado, si no muestras una prueba vigente, si es PCR, tiene que ser en, en, en el, en el periodo de 48 horas. Si es antígeno, debe ser 24 horas, válido en las 24 horas, o que te hayas recuperado y puedas mostrar un, un, un documento que dice que estás recuperado de COVID. Esas son las tres condiciones. Entonces, o está vacunado, o tienes prueba, o estás recuperado. Esto, aquí estoy haciéndome la, 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 la prueba en el, en el test center. Este es mi colega, Diana, eh, que estaba justo al lado del, del centro de convenciones, y esto podía manejar gente muy rápido, porque lo que queríamos evitar eran, por supuesto, las colas. Entonces, por supuesto, se pueden, se pueden imaginar que esto es un reto, este es un reto extra que, 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 que se coloca, eh, al cual el, 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 aquí estamos todos nosotros mostrando que somos negativos. Entonces, lo que hacíamos, como la prueba de antígeno nos daba 24 horas, inmediatamente con la prueba de antígeno, tomábamos la, pues, la prueba PCR, que nos daba, que nos daba 48 horas de, de, de protección, pero toma 12 horas en recibir el, el resultado, y lo recibimos por, por texto. Y entonces, esto nos cubría por tres días. El evento es un evento de tres días, pero, por supuesto, como nosotros no nos parte del equipo organizador, llegamos dos días antes, y no íbamos un día después. Entonces, nosotros tuvimos que testearnos tres veces, pero los participantes podían testearse o todos los días con el de antígeno, si no querían hacerse el PCR, o se hacían el, se hacían el antígeno y el PCR el primer día, y si, y si, y si, y si, y si ponían el, el tiempo correctamente, podía llegar al final del evento. La, 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 en la parte del, 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 de la inscripción, la gente hacía auto, autorregistro, ellos llegaban, escaneaban su, 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 su e-ticket, y directamente le salía el, el, el distintivo, la identificación. Eh, y, eh, tratábamos de tener todo lo posible para que la gente tocara lo menos, que, lo menos posible que tuviera tocar, se hacía, eh, también, por supuesto, teníamos dos, eh, dos lugares, no solamente el, el autorregistro, sino también teníamos esta área donde tienen estas pantallas, entonces, tenemos que tener un vidrio o un plástico aquí al frente, donde la gente que necesitaba ayuda en la mesa de inscripciones, le podríamos, a, lo podríamos apoyar en la, en la mesa de inscripción. Estas son las pantallas de las que me refería, eh, y tratando siempre de, eh, entender que para diferentes personas, eh, la, el COVID, la pandemia resulta distinto, incluso para, para los médicos, había médicos que estaban muy tranquilos, hay otros médicos que usaban la máscara constantemente. También tuvimos los créditos médicos, ellos, eh, escaneaban, eh, o, 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 o su distintivo, o escaneaban su e-ticket para que, entonces, le saliese su, eh, su, su, eh, se llevara el conteo de los, de los créditos, de los, eh, créditos médicos. Cuando creamos las burbujas dentro de la sala, entonces, en el distintivo aparecía una letra o una identificación que le decía dónde en la sala se vería sentarse. Y luego cuando la persona era escaneada, sabíamos exactamente en qué sala había estado y en qué sección de la sala había estado. Teníamos cuatro salas simultáneas, pero además teníamos varias actividades que estaban pasando también en el área de exhibición. Por supuesto, al testearse en la entrada, esto nos daba una gran tranquilidad de alguna manera porque sabíamos que todo el mundo tenía una prueba negativa. Pero aún así, habían estos controles y estos fueron controles que fueron pedidos por la ciudad de Viena y por el centro de convenciones. También le hicimos el control, el seguimiento a los expositores porque el expositor, el que está en el stand, hace el movimiento. Sabes, dejan el distintivo, se lo dan a otro, entonces el otro que trabaja en el stand, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, la mayoría de la gente no tenía máscara porque al hacer el testeo de entrada, esto nos daba una gran tranquilidad de alguna manera. También hicimos el control para los expositores virtuales porque a través de la aplicación móvil, el participante presencial podía asistir a los stands virtuales. Y el participante virtual, por supuesto, asistía a la exhibición virtual, pero también podía ver a través de cámaras la exhibición presencial. Como dijo Jorge Mio al principio, una de las grandes ventajas de las exhibiciones virtuales es la data. ¿Verdad? No sé cuántas veces, no sé si ustedes han pasado por stands, pero vas pasando por un stand y nadie levanta la cabeza. Hay una persona sentada en el stand, tipeando, que no te atiende y no te da ningún tipo de atención. Uno de los retos que nos encontramos constantemente en este proceso fue cómo... Habían dos lados. Uno, al comité organizador y al OPC interno de la sociedad, cómo utilizar las herramientas existentes y qué herramientas utilizar. Y dentro de poquito voy a compartir con ustedes las cinco áreas en las cuales le ponemos atención a los eventos virtuales. Y luego, cómo hacer que el exhibidor tenga también, se sienta cómodo con la tecnología. Entonces, como vieron, la tecnología la aplicamos de manera interesante. No solamente era software, el app, ese tipo de cosas, pero también habían procesos por el cual, para asegurarnos de poder, de que el evento fuese exitoso. Otra de las cosas que hicimos es que hicimos entrevistas durante los breaks, durante los coffee breaks. Entonces, creamos un estudio de televisión, una especie... Era pequeño, no se gastó mucho dinero en esto, pero se entrevistaban a los oradores y disertantes más importantes, a los VIPs, se entrevistaban durante los breaks. Esto es un poco como el fútbol, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eventos híbridos, vamos a tomar en cuenta que el fútbol, como lo vemos hoy en día, es un evento híbrido. Nunca lo habíamos llamado de esta manera, por supuesto, pero es un evento híbrido. Tienes una multitud de gente en el estadio y hay muchísimos más que están viéndolo en televisión. Pero, y al principio, yo me acuerdo cuando hubo la... la discusión de si se llevaba el fútbol, al menos en el Reino Unido, si se llevaba el fútbol a la televisión. Y como había un grupo que estaban convencidos que si se mostraba el juego en vivo, la gente no iría al estadio, ¿no? Y esto ya sabemos que, por supuesto, no es cierto. Entonces, la gran pregunta que tenía el cliente, la sociedad, era, ¿cómo va a afectar esto el... que tenemos de la sociedad en general? ¿Cómo afecta el evento virtual o la parte virtual, la parte remota, la asistencia al evento presencial? Nuestra experiencia, nosotros tenemos haciendo eventos híbridos, no lo llamamos híbridos, tampoco, como decía Jorge, pero lo llamábamos la transición a digital. Tenemos cinco o seis años haciéndolo antes de la pandemia. Tenemos cuatro casos de estudios muy, muy interesantes. La sociedad de medicina parenteral. Tenemos la sociedad de... La sociedad europea de transparente de órganos. La sociedad internacional de... Ultrasonido en obstetricia y ginecología. Y el ISAPS, este evento como tal. Entonces, esa transición lenta que pasaba por cuatro o cinco años, ahora tenía que pasar por... Algo que hacíamos en tres años, ahora tenía que pasar en tres meses. Ese era el reto. ¿Cómo hacemos para aplicar esto? Y una cosa que aprendimos, lo aprendimos del fútbol, fue... Ah, ok, fíjate. Aunque el juego de fútbol son dos tiempos de 45 minutos, tienes los 15 del medio, o la media hora del medio, pero además hay un prejuego y un posjuego. Y creas una experiencia de más o menos tres horas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos modelos, hicimos estas entrevistas durante los proyectos. Hay cosas que también aprendimos de manera muy clara. Entonces, varias conclusiones salieron de esto. Uno, los eventos híbridos son momentos que parece haber llegado para quedarse. La pregunta es, ¿cómo hacerlos viables? Y si esto es posible. Luego, que la tecnología debe servir para potenciar los procesos. No al revés, ¿no? Al revés es como que la cola mueve al perro. La tecnología está allí como una herramienta para potenciar los procesos. Hacer énfasis en que la tecnología no es solo software, no es solamente el app o la plataforma. Existe una gran variedad de herramientas que se pueden aplicar, como esto de las burbujas, como el testing que tuvimos que hacer a la entrada, y cómo controlamos estas cosas. Los procesos siempre son más importantes que el software y que la tecnología. Y luego la pregunta, al final, siempre debe ser, ¿cómo agregamos valor? ¿Cómo sumamos a esta situación? Hay cinco áreas en las cuales nos concentramos. Jorge habló ya de la parte de networking, dijo lo importante que era el networking. Las cinco áreas que nosotros vemos es el programa, ¿verdad? El programa debe poder estar al día y cambiarlo inmediatamente. Y cuando cambie, cambia en todas partes. Cambia en la página web, cambia en la aplicación móvil, cambia en la plataforma virtual. Que debes tener perfiles de los disertantes y los panelistas. Que puedas darle a la foto del panelista y ver su biografía y ver la información del panelista. Y luego también es muy importante que veas las sesiones donde habla ese panelista. Y cómo conectarse, cómo se conecta el grupo, la audiencia con el panelista. Además, quieres poder ver un resumen de la presentación. Y si tienes disertaciones libres, que puedas también ver el abstract, el resumen. Y si tienes un imposter, que puedas ver el imposter. La segunda área donde hay que poner mucha atención son con los patrocinantes. Porque al final de cuentas, los ingresos de un evento lo tienes patrocinante, inscripciones y exhibición. ¿Verdad? No hay mucho más. Entonces, el patrocinante paga por esto. ¿Y cómo darle ROI al patrocinante? Hemos creado cosas como salas VIP virtuales. Stands un poco más grandes. El stand digital más grande. Reuniones uno a uno entre la compañía, entre el exhibidor y la audiencia. Entre la audiencia y el disertante. Reuniones uno a uno. Muy importante que esto lo mencionaba Jorge. La tercera área es la exhibición. Si tienes exhibición, es asegurarse que haya un plano de exhibición virtual. Y luego que tengas stands virtuales, pero también necesitas tener reuniones. Necesitas poder también darle ROI al exhibidor y a la compañía. Y para esto, las que puedan bajar documentos. Y como decía Jorge, todo esto puede ser monitoreado a nivel de data. Una de las cosas fascinantes, porque ahora tenemos eventos que siguen siendo presenciales, pero han mantenido el elemento virtual. Y el stand, tienes el stand presencial, el stand que está construido allí en la exhibición. Pero también tienes el stand virtual, porque el stand virtual da acceso a los productos, da acceso a videos, da acceso a reuniones uno a uno de alguien que no pudo asistir. Entonces, nosotros creemos que la modalidad del stand virtual se va a quedar aún en un alto porcentaje, aún cuando tengas la exhibición presencial. Y por último, el cuarto es el networking de lo que nos mencionó Jorge. Porque la conexión entre las personas es virtual. Eso es uno de los grandes miedos que tienen los organizadores y que tienen las sociedades. Que es cómo se va a conectar la gente. El quinto es soporte. Porque esto es nuevo para todo el mundo. Soporte para el disertante, para el panelista, para el exhibidor. Una de mis recomendaciones es que le den un curso, que le den entrenamiento al exhibidor. Así mismo como preparan al panelista, y así mismo como tienen la reunión con el panelista antes para ver que la tecnología está bien, de manera que sabe qué hacer y a dónde ir. Que haya una reunión con el exhibidor para que sepa cómo obtener más, cómo sacarle el jugo a esta nueva herramienta. Porque tiene 20, 30 años asistiendo a exhibiciones y sabe qué hacer para sacarle ROI a la exhibición presencial. Pero cómo hace para maximizar el poder de las herramientas que tiene en la exhibición virtual. Y quiero dejarlos con la frase de que no dejen que lo que no puedes hacer se interponga en lo que sí podemos hacer. Y esto tiene mucho que ver con la situación actual. Porque hay una cantidad de obstáculos que se nos presentan, pero esos obstáculos no quiere decir que no hayan otras cosas que sí podemos hacer. Muchísimas gracias. Bueno, John, un placer escucharte. Estás con algunas cosas un pasito más avanzado que nosotros que recién estamos obteniendo esta reapertura. Así que fascinante escucharte. Y aprovecho, bueno, agradezco a toda la comunidad que nos está viendo por haber contestado la primera encuesta. que lanzó Mili ahí en el soporte. Gracias, Mili, que está. Y ahora, bueno, ya lanzamos otra y después vamos con los resultados. Aprovecho a contarles a todos que John, con John Longic, está siendo nominado como proveedor favorito de tecnología para eventos en el premio People's Choice. Así que para los que quieran votar, bueno, ya falta muy poquito. Creo que quedan pocos días para votarte, John. Sí, sí, sí. Se los voy a agradecer a todos los que están participando, a todos mis hermanos latinoamericanos. Soy un latinoamericano coleado aquí en aquí un poco usurpando aquí en Europa desde hace muchos años, pero con corazón totalmente latino y totalmente comprometido con la región y muy claro mi latinidad. Bueno, por eso ahí Mili ya va a compartirles en el chat de acá de YouTube el link para que te puedan ir a votar y sumar y, bueno, colaborar con esta causa que nos enorgullece de tenerte aquí. John, hay algunas preguntas que surgieron, muchas las fuiste contestando con tu presentación, pero a ver, voy a seleccionar una. Déjenme un segundo. Ahí está. Bien. Muchos preguntan si el tema del híbrido es más caro porque es como organizar dos eventos y cómo se enfrenta esa situación. Sí. Muy en línea con lo que dijo Jorge al principio. Yo siento que los costos de las plataformas virtuales van a bajar significativamente porque cuando el evento era virtual solamente, la plataforma virtual se convertía en la sede de alguna manera. Entonces había un poquito más de presupuesto para jugar porque no tienes. Te ahorraste los audiovisuales, ¿verdad? El costo audiovisual en el lugar, te ahorraste la sede y entonces muchas plataformas virtuales yo siento que utilizaron una oportunidad que había en cuanto al presupuesto, pero yo creo que esto va a cambiar radicalmente. Ya nosotros lo estamos viendo aquí en Europa que los precios de las plataformas virtuales están bajando, están siendo mucho más accesibles, mucho más posibles, porque tienes el costo del audiovisual, el sonido, todo lo que pasa presencialmente y tienes el costo de la plataforma virtual. Entonces, ¿cómo balancean los dos? Ahora, la realidad que nosotros vivimos en este momento es que, como dijo Mariano, como dijo Jorge, el evento creció, el evento virtual que ellos hicieron creció. Pero en este caso tenemos la misma experiencia, el evento, el número de participantes crece ya que hay gente que no hubiese asistido. En este momento, yo entiendo que el hecho de que yo soy venezolano hace que hay unos cuantos venezolanos organizadores que asistieron, pero esa misma razón, esto es un evento argentino, ¿verdad? Y tienen una audiencia internacional. Estoy seguro que cuando cheques quienes vieron la presentación en YouTube, vas a tener una diáspora, un grupo mucho más grande que rebosa los bordes actualmente. Entonces, sí, hay que tener cuidado con los costos y el tipo de decisiones está en cuántas salas, desde cuántas salas vas a hacer el broadcasting, vas a hacer el webcasting. Y eso te va a llevar a cuánto internet y cuántos equipos vas a necesitar en el evento presencial para mandar la señal para afuera, de lo que estaba hablando Mariano, esa señal protegida y asegurándote que llegue. Pero mira cómo, mira cómo estamos haciendo en este momento. Tenemos un evento híbrido que está siendo broadcasted, que está siendo presentado a través de YouTube al mundo entero. Entonces. Exacto. Y a medida que hablabas, se me ocurría, vos presentaste en esto la antesala, los partidos de fútbol. Y hace unos días, en otra conferencia, hablábamos de Super Bowl, de la Fórmula 1. Eran dos eventos internacionales que siempre se caracterizaron por tener mucho más audiencia, pero ir a ver la experiencia en el lugar es única. Entonces, creo que esa experiencia que ustedes pueden hoy transmitir y que hoy se debate entre, alguien ahí preguntaba si los eventos híbridos iban a hacer que tuviésemos menos gente en el presencial. ¿Cómo trabajan ustedes este tema de generar ese diferencial? Obviamente que lo vimos en toda tu presentación, cuántos diferenciales utilizaron, pero que la gente hoy quiera estar en un evento que organiza Jack Logey. Sí. Era, es información, 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 información. Es educación sobre todo, porque esto es nuevo para la gran mayoría. Estas sociedades en las que te hablaba, de las cuales ya veníamos ya creando, haciendo esa transición a digital, era como se llamaba en aquel momento, no se llamaba la creación de una plataforma híbrida, ¿no? Pero uno de esos congresos, el Congreso de la Sociedad Europea de Transplante de Órganos, hemos llegado a crear una audiencia casi, casi igual a la audiencia presencial, sin que la audiencia presencial haya reducido. El número de participantes presenciales se mantuvieron y logramos crear una audiencia remota casi del mismo tamaño. Y hay gente participando en este Congreso Internacional de una sociedad europea, hay gente, hay participantes argentinos, chilenos, de toda parte de África, de Asia, que antes no lo tenían, que antes era imposible tener esa participación. Entonces, estas son sociedades y asociaciones de mucha vista a futuro que entendieron la oportunidad muy temprano y comenzamos a abrirlos. Como decía Jorge, no se llamaba híbrido en aquel momento, pero ya el evento que Jorge describía, se grababan las presentaciones y se enviaban casi en tiempo real. Nosotros las enviábamos en tiempo real y las salas simultáneas, tú podías estar, tengo imágenes de participantes sentados en una sala, viendo las presentaciones de la otra sala a través de la aplicación móvil. No querían perderse nada, eso es lo que nos pasa ahora, el multicasting. Queremos estar en mil lugares a la vez. En inglés se llama FOMO, F-O-M-O, el miedo de no participar. Bueno, que creo que una de las primeras premisas, yo me acuerdo por allá, por el año pasado, cuando empezamos a hablar sobre eventos virtuales e híbridos, en uno lo mencionaba el FOMO y esas ganas de estar donde estaba el otro. Y hay que volver a generarla. Ahora, cuando vemos un evento presencial y vos lo seguís viendo de la pantalla, decís yo quiero estar ahí. Y eso es lo que tenemos que generar. Bueno, te invito a sumarse. ¿Sabes, Pau, que cuando hemos hecho mucha encuesta al respecto, tenemos mucha data al respecto, y cuando mostramos el evento presencial, la razón número uno de aquel que puede viajar es, ahora voy el año que viene al evento presencial. Esa es la intención número uno. Porque es tan claro, estamos claros que el contacto humano no se reemplaza con nada. Tenemos clientes corporativos que hacían todos sus entrenamientos de manera presencial, que ahora han pasado a lo híbrido y quieren quedarse en virtual. Entonces, déjame decirte que hay para todos los mercados, hay para todos los sabores y para todos los tipos, estamos claros que hay compañías, estamos muy claros porque ya nos lo han dicho, que van a hacer todos sus entrenamientos de forma virtual. Entonces, sí, hay un cambio en la cultura, hay un cambio que aquí en Europa lo sentimos con mucha claridad. Yo lo siento en mi oficina. Yo en Londres, mi oficina, habían 25 o 30 personas en la oficina en Londres, y ahora van cuatro. Cuatro van a la oficina. Hay una transición a ese modelo que ahora también es un híbrido, ¿no? De la parte del personal, pero sí hay un cambio real. Hay un cambio real en el comportamiento. Aquí en el Reino Unido se ve con mucha claridad, está muy, muy claro. Y la pregunta era, ¿cómo va a afectar esto en este medio momento? Porque el año pasado al menos sabíamos que no nos podíamos reunir. En este momento sabemos, al menos aquí en Europa, la gente se puede reunir, pero hay una cantidad de obstáculos que tenemos que conseguir la manera de cómo los llevamos, ¿no? Y cómo buscamos soluciones ante eso. Bueno, voy a aprovechar a sumarlo a Mariano nuevamente y a Jorge para unas preguntitas finales. Y ahí ya tenemos también los resultados de la encuesta, a ver si habían, en qué modalidad de eventos habían participado y los resultados fueron virtuales, un 67%, híbrido un 25% y un 6% presenciales. Entonces, está buena esta pregunta que la hagamos de acá al próximo año, a ver cómo esos resultados se pudieron ir modificando y ver cómo continuamos. Si hay algo, como dice Jorge, dice John, perdón, es que tenemos mucho dato, mucho dato. Hoy no es tanto intuición como que vamos a los datos duros y ahí es como esta brújula que tenemos para que seguirá haciendo. Jorge, había una pregunta específica dirigida a vos, así que si querés retomamos con esa pregunta. Sí, dale, dale. Acá estamos. Sí, en realidad, en cuanto a los stands, no hay que convencerlos a los de las asociaciones, sino que hay que convencerlas a las empresas. Si las empresas logran los resultados comerciales esperados, las empresas son las que le van a pedir a las asociaciones tener stands. Las herramientas de marketing que se han dispuesto y las funcionalidades de marketing que se han dispuesto en las plataformas para las empresas expositoras y para los sponsors realmente son muy poderosas. Lo que pasa es que no son instantáneas, o sea, requieren de la empresa el esfuerzo de seguir trabajando esa información, no solo en el momento del Congreso, porque, por supuesto, los eventos en general son cortos, son cuatro o cinco días, tres días, y en ese tiempo no se puede abarcar todo el trabajo, pero sí queda una cantidad de datos, como decías, una cantidad de datos específicos y bien concretos de con quién tenés que trabajar, a quién tenés que visitar. Por supuesto, la empresa se tiene que preocupar de poder usar esa información, pero de vuelta, son las empresas a las que hay que convencer, no a las asociaciones. Me surge, porque hace unos días en otra presentación que tuvimos desde AUCA, surgió esta pregunta y también fue como una oportunidad de negocio, en el sentido que toda esa información que queda para el stand como organizadores, quien lo manifestaba, contaba que tenían un proceso de un año, un año, un año y medio, post-evento, en el cual acompañaban con toda esa información al stand y fue bien interesante, porque antes terminaba la exposición y ya volvías a contactar, y hoy, si querés, podés tener todo un proceso anacrónico de acompañamiento con tecnología, que es bastante interesante. Sí, hoy tenés el expositor, más allá de las plataformas de congresos y demás, tienen una cantidad de herramientas tecnológicas que lo ayudan a tomar contacto con los posibles clientes impresionantes, y entonces ya desde el mismo día, del primer día del Congreso, ya podrían estar tomando contacto con ellos. Muy bien, gracias Jorge. Un poquito en ese mismo punto del que hablaba Jorge, nosotros, fíjate, sí hemos visto, sí tenemos la experiencia de que algunas casas comerciales, de algunas compañías exhibidores, se han visto resistentes a la parte virtual. La mayoría de ellos, es que nosotros definimos, fueron quemados un poquito al principio de la pandemia, porque las muchas de las plataformas no estaban listas para, ahora hay una gran sofisticación, y algunos de ellos fueron, se vieron confrontados con soluciones no totalmente maduras, que no les permitieron obtener ROI de la inversión, y esa primera experiencia los ha hecho un poco reticentes, un poco aguantarse y un poco de miedo, pero inmediatamente en lo que ellos, por eso hablaba de la importancia de la educación y del soporte, crear workshops o talleres donde podamos entrenar y educar a la casa comercial, al exhibidor, en cómo obtener ROI, qué es lo que tienen que hacer, no solamente que esto está aquí y tómalo o déjalo, sino cómo usar de la mejor manera posible las herramientas que hay disponibles. Y entonces, en lo que ellos ven, en lo que ellos realmente entienden, la cantidad de datos que van a obtener, porque imagínate, es como tener un radar afuera de tu stand, y todo el que pasó por el frente de tu stand físico, tenga su nombre y su dirección de correo, y todo el que tomó un panfleto del stand físico, tiene su información, y sabes qué panfleto tomó. Entonces, cuando ellos entienden de que esta ventaja está allí, es interesante. Además de esto, está de parte de las sociedades y de los realizadores de eventos, crear actividades que lleven a la gente a la exhibición y lleven a la gente al stand. Hay mucho que se puede hacer sin tener que invertir mucho, en cuanto a ludificación o gamification, les pido disculpas, pero se me atraca el castellano, perdón. ¿En venezolano es gamification? En venezolano es gamification. Ludificación, de insertar juegos y cosas interesantes en la ecuación. Y hay una variedad de lo que puedes hacer sin necesidad de tener que invertir mucho. Para el evento de ISAPS, por ejemplo, pusimos un código QR en la esquina del stand, y con el app escaneabas el código QR, y te salían unas preguntas de respuesta múltiple, que te la podía responder solamente la gente del stand. Entonces, llevabas al participante a ir al stand, y entonces eso te daba puntos y ganabas unos premios. Entonces, eso le daba, no solamente al, esto lo puedes hacer virtualmente muy fácilmente, pero también lo aplicamos en la parte presencial. Entonces, este tipo de cosas son interesantes. Bien. Bueno, tengo algunas otras preguntas para ustedes, pero el tiempo es tirano y se nos han ido. Así que propongo que nos puedan dejar preguntas, que nos puedan enviar preguntas. Luego que se las hacemos llegar, bueno, todos tienen el mail de la boca, así que pueden mandarles preguntas y se las hacemos llegar a los panelistas. Hacemos una ronda, si les parece, Mariano, Jorge, John, de qué les ha parecido este panel. Y, bueno, después cierro. Mariano. Bueno, bien, fue un encuentro en el cual hemos compartido diferentes visiones y diferentes aspectos que nos terminan, obviamente, siempre llevando al mismo punto, ¿no? Que son los eventos, que es lo que más necesitamos, y que vuelvan a ser lo que eran antes, con esta cuota de cierta hibridad, ¿no? Que no van a ser lo mismo antes, sino que vamos a aprender a convivir con una pata virtual y una pata presencial, que es lo que nos dejó la enseñanza de esto que nos pasó a todos, ¿no? Gracias, Mariano. Jorge. No, bueno, yo quisiera un poco dejar un mensaje tranquilizador respecto a lo virtual y a lo presencial, ¿no? Un poco también siguiendo lo que decía John en este... El primer partido de fútbol que se televisó en Inglaterra fue en el año 1937, y los ingleses, todos los clubes se pusieron locos porque dijeron, ahora salen a televisarlo, se había televisado en vivo aparte, salen a televisar los partidos, no va a venir nadie a la cancha. Eso pensaban en 1937. Fíjense lo que pasa ahora. Y cuando salió la... Cuando empezó a estar de moda internet y demás, los editores de revistas decían, ya nadie más va a leer una revista. Es decir, todo está en internet. Y nosotros mismos, los organizadores, decíamos, uy, no va a haber más congresos porque todo está en internet y vos podés hacer negocios por internet. Y la verdad que todos esos hechos fueron convirtiéndose en herramientas que nos ayudaron a seguir trabajando. Y yo creo que la virtualidad se va a convertir en una herramienta que nos va a seguir dejando trabajar y mejorar nuestro trabajo. Y el hecho humano no va a desaparecer nunca. Es decir, la relación humana no puede desaparecer. Pero bueno, quería cerrar con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y aparte por sumarte. ¿John? Sí, muy en línea. Primero, un honor haber estado acá con Jorge, que tanto tiempo sin verte, Jorge. A mí me encanta que cuando veo tu WhatsApp dice, Jorge, el negro. Eso me fascina porque aquí en Europa hay unas sobresensibilidades sobre ese tipo de cosas y unos malentendidos terribles. Y me encanta haber visto ver eso en tu nombre. Mariano, un placer, encantado. Y un honor estar con ustedes dos acá y poder compartir con ustedes nuestra experiencia de este lado del charco y de traer un poquito a nuestra América Latina esta visión que está en un momento distinto de la historia. Entonces, poder reflejarla. Yo siempre digo que el latino en Europa es Superman porque nosotros nos quejamos menos, trabajamos más, producimos más, etcétera, etcétera. Entonces, no hay quien nos pare, ¿no? Y totalmente comprometido con la región y con la industria de eventos. Entonces, estoy a la orden. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Y bueno, en nombre de Aboca, agradecerles a ustedes, a los panelistas, agradecer a todos ustedes, la audiencia, que se ha mantenido ahí y han participado activamente en las encuestas que ahí ya nos quedan las encuestas de qué eventos han participado, que ustedes la pueden ver. Espectacular. Todas las preguntas que les hicieron. Invitarlos especialmente, porque entonces el 13 y 14 de octubre volvemos, volvemos a ser parte con el Meetup Argentina, en el cual pueden ser parte en presencial y pueden ser partes en lo virtual. Así que no hay excusas, tienen que estar todos ahí. Y vamos a tener unos paneles increíbles. Así que agradecer también a toda la comisión de capacitación que hace posible esto, y sobre todo a Memelanzani que nos acercó. Y bueno, a todos, Marce, Clemente, desde la parte técnica, Mili, permítanme agradecer, porque es mucho el equipo que siempre trabaja para que esto salga impecable. Nos esperamos en el próximo. Muchas gracias por haber sido parte, por esta casi hora y 40 que estuvimos acá prendiditos. Así que nos estamos viendo pronto. Un abrazo a todos. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, Mariano, John. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Un honor.